Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí. Es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí. Es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. Hola chicos, bienvenidos a la segunda parte de nuestra historia misionera, la historia de David Brainerd. Nuestro misionero es muy conocido por algo en especial. Fue un hombre que registró en un diario todas sus experiencias con Dios, pero no simplemente los sucesos del día a día, sino las cosas espirituales que solo puede sentir y vivir un corazón que está conociendo a Dios. David, además, estudió en la Universidad de Yale y un día el predicador Jonathan Edwards fue a su escuela. Para ese momento, Jonathan Edwards era uno de los predicadores más famosos de toda Nueva Inglaterra. Él predicaba en contra de una vida cristiana formal y solamente aparente y hablaba de un nuevo nacimiento real. Todo esto sucedió en la época del gran despertar. Brainerd fue muy tocado en su corazón por lo que Jonathan Edwards había dicho. Ese mensaje le hizo dedicarse a dar su vida entre los indios pieles rojas. Pero por otro lado, quizá se dejó llevar demasiado por el entusiasmo. Había desobedecido a las órdenes de no asistir a las reuniones de los seguidores de Jonathan Edwards y George Whitefield. Tan grave fue esto para los directores del colegio que David fue expulsado. Él se arrepintió de esto que había sucedido. Pidió disculpas, pero fue imposible que le permitieran regresar. David se sentía muy triste y en medio de este dolor fue a visitar a Jonathan Edwards para pedirle consejo. Aunque nunca pudo regresar a la universidad y así recibir el título de ministro, entre David y Jonathan se creó una amistad muy especial. Una amistad que recuerda a la de los amados personajes de la Biblia David y Jonathan. En medio de todas las cosas que le sucedían, David nunca dejó de escribir en su diario, en el cual no escribía simples sucesos, sino todas aquellas cosas profundas que vivía en su relación personal con Dios. Por mucho tiempo tuvo una lucha. Debía decidirse entre entregar su vida entre los indios pieles rojas o, por el contrario, vivir una vida más tranquila como pastor de una iglesia junto a la jovencita a la cual amaba en su corazón, Jerusa. Lo que estaba claro para David era lo siguiente. Dios era lo primero y, aunque fuera difícil o doloroso para él, deseaba hacer su voluntad. David estaba convencido de que esa voluntad era servir a Dios entre los indios, fuera cual fuera el costo. David, aun con su debilidad, aun con su enfermedad, daría su vida por Cristo y por aquellos que no lo conocían. De vez en cuando, después de meses recorriendo distintas zonas, visitando villas indígenas y predicando por todas partes las buenas nuevas del Evangelio, regresaba a casa de Jonathan, donde era amado, atendido y se recuperaba para poder regresar a trabajar entre sus amados indios. Y hasta aquí nuestra historia por hoy. Continuaremos el próximo día. ¡Portando! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.